Comienza una semana clave para los mercados, una semana de la que les venimos hablando desde hace ya meses, la semana de la Reserva Federal. Como muy bien saben, el miércoles conoceremos si al final la FED decide recortar su programa de estímulos. De momento, división de opiniones entre los expertos. Dice José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, que precisamente esta división de opiniones deja un escenario algo precario de cara al Banco de Japón, a la Cumbre Europea y a todos los datos y todas las citas que vamos a tener a lo largo de esta semana. De momento hemos conocido esta mañana los PMI, tanto en China como en Francia. En China ha quedado en 50,5 frente al dato anterior de 50,8 y a lo largo del día vamos a seguir conociendo bastantes referencias macroeconómicas. En cuanto al aspecto técnico de nuestro IBEX 35 que ha arrancado esta jornada plano, tenemos que decir que el viernes hizo un movimiento nada halagüeño. Después de subir en torno a un 1% durante la jornada, terminó cerrando prácticamente plano y además muy cerca del nivel de soporte de los 9.232 puntos. Dice nuestro experto José María Rodríguez que en principio lo que hizo el viernes no es una señal que invite al optimismo. En teoría la perforación de los 9.232 puntos, comenta, podría llevarle a caer hasta niveles de 9.036 puntos, pero hay otro soporte más destacado, más importante en los 8.800 puntos. En cuanto al experto de Trader Watch, César Nuez apuesta por la ruptura de este nivel de soporte y ambos, tanto Rodríguez como Nuez, dicen que el aspecto del IBEX no mejorará hasta que no recupere los 9.556 puntos. Gracias por ver el video.